Como aspirantes somos más de 200 aspirantes ahorita que ya están inscritos oficialmente que llevamos una lista que nosotros como asamblea estamos llevando. Son más de 200, pero hay más en otras comunidades que quieren ingresar a la universidad ya que ya llevamos dos años haciendo esta lucha y no hemos tenido resultados ante el gobierno. Ya hemos ido con el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y pues no hemos tenido respuestas. Lo único que nos han dicho hasta ahorita es que no hay más matrículas, que hay muchos maestros que no tienen trabajo, pero nosotros queremos estudiar, queremos que la Escuela Universitaria Pedagógica Nacional ha sido la formadora en educación para bilingües. Entonces lo que nosotros necesitamos es que nos aperturan nuevas matrículas. ¿Cuántas matrículas necesitan? Pues ahorita sí no tenemos una cantidad. Nosotros estamos recopilando documentos para que se vea en realidad que hay mucha gente que sí le interesa ingresar a la universidad. Si no tienen eco estas demandas, ¿qué más van a hacer? Pues ahorita nosotros no podemos decir nada, simplemente la comisión, la asamblea académica, tanto estudiantes, administrativos, padres de familia, pues vamos a tomar decisiones. Ahora sí que la verdad hemos estado luchando pacíficamente y no hemos tenido resultados. Ahora sí que no sé, la asamblea dirá qué otras alternativas se van a tomar. ¿Hoy van a pedir ser atendidos por alguna autoridad gubernamental? Pues ahorita vamos a dejar los archivos ante el gobierno, ante la Cámara de Diputados, para que nos hagan caso porque ya hemos venido luchando en esta trayectoria. Y pues ahora sí que ir a dejar los documentos, los archivos que hemos ya encaminado durante dos años. ¿Dos años llevados? Ya llevamos dos años, más de dos años que no se ha emitido la convocatoria de la universidad. Así que pues ya hemos venido ya luchando, tocando puertas y no nos han... En su convocatoria de la agitación a la prensa, dijeron una marcha Platón. Pues es lo que se pretende hacer, una marcha Platón, pero todavía la asamblea decidirá cuándo y cómo va a ser. Ahorita no hay fecha. Salve, gracias. ¿Su nombre? Domingo, Fuerza Hernández. Gracias.